El día de ayer, el convivio de fans con el talento de imagen entretenimiento, donde pudimos ver a mi compañera Luz María Cetín, a Roberto Carlos, a Mona Noguera. Imagen sí cumple, esto fue lo que pasó. El día de ayer, televidentes de Sale el Sol, de primera mano y ¿Qué importa?, convivieron con talento de estos programas y fueron a ver en exclusiva la película Villa 22, el escape en Cinépolis. Siempre estamos diciendo, ah, papachos, pues estos son de verdad papachos, vente Majo, vente, 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 vente. Oye, qué padre de verdad poder conocerlos y agradecer. Yo tengo que agradecer, tenemos que agradecer, mira, a varias personas. Sale el Sol, Imagen, Diamond Films, Cinépolis, a la película Villa 22 por hacer esto posible. Estaba platicando con una fan de Sale el Sol y me decía, es que es el segundo papacho que me gano. Ah, ¿cómo crees? Entonces es como un momento donde sí esperan a ver cuál va a ser el papacho. Los afortunados ganadores pudieron convivir, tomarse fotos y hasta llevarse abrazos de Luz María Cetina, Mauricio Barcelata, Carlos Arenas y Mónica Noguera, que pese a tener una fisura en un pie, no dudó un segundo en estar con sus seguidores. Estuvimos promocionando esto durante mucho tiempo, me parece muy importante también para ese contacto que podemos tener con la gente de Imagen Televisión, con los fans. Yo creo que ahorita, en este momento, en online, somos uno de los medios más importantes y más poderosos en cuanto a seguidores. La única manera de agradecerle a la gente es venir a convivir un ratito con ella y decirles gracias por vernos todos los días, gracias por estar pendientes, gracias por estar siguiéndonos a través de redes sociales. Sobre todo a mí lo que me mueve muchísimo es ver la emoción de las personas cuando se te acercan y hay chavas que están temblando realmente y es como de que es que no la puedo creer que estén aquí. Entonces, todo eso, de verdad, que en lo personal se los agradezco de corazón. Quienes llegaron muy sonrientes a consentir a sus fans fueron Michelle Rebalcaba y Mariana Velázquez, conductora de ¿Qué importa? Hablo a nombre de todos los del programa, estamos como muy agradecidos por la reacción que hemos tenido de todo el público a lo largo de casi estos dos años. Entonces, es también para nosotros como una forma de agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado. Y sobre todo que convivamos, porque eso es lo más importante, compañeros, mira, ahí están los conductores, estamos con el público, que es lo que más nos importa y queremos estar con ellos. Tras la convivencia, todos tomaron sus palomitas y refrescos para así dirigirse a la sala y ver Villa 22, el escape. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos dieron de venir. Como que un sueño, ¿no? Digo, verlos ya de cerca, convivir con ellos y pues gracias a la dinámica. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Villa 22, harto balazo. Ándale, pues, pues qué bueno que se dio este convivio, gracias a ustedes. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.